El concepto de pick-up no es un invento americano. Inspirándose en las carretas de caballos, los fabricantes pioneros integraron carrocerías de este tipo en su oferta desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, es en los Estados Unidos en donde se han forjado sus principales señas de identidad, fiabilidad, robustez y capacidad para enfrentarse a todo tipo de terrenos. Estas características coincidían punto por punto con las prestaciones que ofrecía el Jeep Willys desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, solo era cuestión de tiempo que el Jeep se pusiera manos a la obra para lanzar su propio concepto de pick-up. Fue un proceso que se concretó en 1962 con el Jeep Gladiator. Basado en la plataforma del lujoso Jeep Wagoner, el Jeep Gladiator hereda su versatilidad y su comportamiento en carretera. Aporta múltiples siluetas y carrocerías para adaptarse a las necesidades de una clientela muy variada. En el apartado técnico, esta primera generación del Gladiator se comercializaba en versiones con propulsión trasera o tracción integral y se movía gracias al revolucionario motor de 3,8 litros de 140 caballos con seis cilindros en línea. En 1965 se incorporaba al catálogo el motor AMC V8 de 250 caballos. Seis años después, el Jeep Gladiator perdía su nombre de luchador romano para ser denominado, sencillamente, Jeep Pick-Up o Serie J. Esto no fue en detrimento de las prestaciones de este modelo. Al contrario, fue ganando en cualidades off-road con el sistema de tracción total manual Dana en 1977, al que sucedería el sistema Quadratrack en 1983. Al mismo tiempo, la gama se fue diversificando y sus equipamientos y acabados se acercaron a los que se ofrecían en los turismos americanos de la época. Así, versiones como la Pioneer ofrecían un interior elegante para golpes cromados y molduras metalizadas en el marco de las ventanas. Por su parte, el acabado oncho disponía de una tapicería exclusiva firmada por Levis. El punto máximo lo marcó en 1980 con el acabado Laredo, que no tenía nada que envidiar a los sedanes más lujosos de la época. El fin de la vida comercial del primer Jeep Gladiator llegaría en 1988. Sería sustituido en la gama por el Jeep Comanche, un modelo más corto que estaría en los concesionarios hasta 1992. Desde entonces, Jeep no ofrecería un Pick-Up a sus clientes hasta 2018, con el lanzamiento de la nueva generación del Gladiator. Sin embargo, este tipo de vehículo siempre ha estado muy presente en el ADN de la marca, como demuestra el hecho que en estos 26 años de ausencia se presentaran nada menos que cuatro concept cars con características de Pick-Up. Actualmente, el Jeep Gladiator incluye los equipamientos más avanzados en materia de estilo, confort y tecnología. En el exterior, las distintas combinaciones de parabrisas y techo permiten elegir entre tres configuraciones.